¡Hey! ¿Qué pasa gente? Hoy os traigo un regalo de Rockstar de 1.925.000 Así que mira el vídeo hasta el final si quieres saber cómo conseguir el regalo de 1.925.000 por parte de Rockstar Games Estamos aquí con el vigilante en un buen día de GTA Antes de nada deciros que espero que paséis un gran fin de semana a todos Y que os podéis suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al vídeo Si tú vas a jugar este fin de semana a GTA en tu casa Así que eso, si no te quieres perder ningún vídeo de GTA V, los mejores vídeos están aquí Suscríbete, activa la campanita y dale like si vas a jugar a GTA Obviamente muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo sois pobres en GTA Y nosotros, Critica al GTA V, podemos hacer millonarios hoy Háblame por Instagram, Critica al GTA V oficial en la descripción y comentarios Y puedes comprar el nuevo pack de Navidad que hemos hecho de oferta 400 millones y el curso para achetar cuentas por 74,95 Nunca sacamos ofertas así, así que aprovecha Podemos dejar tu cuenta personal en la que juega con tus amigos como esta Así que eso, puedes comprar muchos packs, tenemos mucha variedad de millones y precios Así que háblame por Instagram y te digo cómo comprar Y te hacemos un millonario muy rápido, sin baneos, sin pérdidas de tu cuenta, sin nada 100% garantía Bueno, para comenzar, os voy a enseñar el regalo Vale, es un vídeo que subí ayer, pero la verdad, YouTube no lo ha compartido muy bien Y por eso lo vengo a traer Aparte de eso, lo voy a comprar para que veáis cómo se ve Para que, pues si queréis hacer el truco y conseguirlo, vale Esto es un regalo, es un coche súper deportivo de 2 millones Así que lo debéis de conseguir Os lo voy a enseñar y lo voy a comprar para que lo veáis Cómo se ve en el juego, porque es que se ve increíble, me encanta Para mí me parece un Lamborghini Aventador Como estáis viendo la parte de atrás, es muy parecida Y todo esto es así largo igual Está súper guapo, es un Pegasi No me acuerdo el nombre Pero bueno, es un Pegasi Todos los Pegasi son Lamborghinis Entonces este incluso a lo mejor no es el Aventador Y es un Lamborghini Centenario o algo así No recuerdo el nombre, pero es un Lamborghini de los más exclusivos Que tenemos ahora mismo en el mundo Hay muy pocas unidades que podemos comprar Y este es uno de ellos, vale Este es ese Lamborghini Parece el Aventador, pero no Es un Lamborghini mucho más exclusivo Que hay súper pocas unidades en el mundo Así que aprovechadlo Está aquí, os voy a decir el nombre Como veis aquí Zorruso se llama, vale El coche Y vale 1.925.000 Yo lo voy a comprar negro, no lo voy a tunear aún A lo mejor saco un vídeo mañana tuneándolo o algo así Pero bueno, lo podemos hacer consiguiéndolo gratis Tirando de las ruletas sin pagar Es un regalo de Rockstar Si queréis saber el truco para conseguir el coche De la ruleta Podéis mirar el vídeo que subí ayer Que es un truco donde os enseño Cómo conseguir este coche De la ruleta Como veis yo he tirado Y no me va a tocar por poco Pero bueno Os podéis pasar por el vídeo de ayer Entrad en mi canal Y mirad el vídeo de ayer Y pues veréis cómo conseguirlo Porque este coche se va el día martes Perdón, el día jueves de la semana que viene Y pues si tenemos tan pocas tiradas No lo podemos hacer y conseguirlo Pero si veis el truco De cómo hacer tiradas infinitas Que es lo que yo subí ayer Podréis conseguirlo Pero bueno, igualmente lo voy a comprar No me ha tocado, no quiero hacer el truco Yo soy millonario Tengo todo Solamente tengo 53 millones ahora Pero realmente tengo En deluxos No sé, 500 millones en mi cuenta Y todo comprado Tengo todos los coches Modeados Traje hacker Como estáis viendo Mi cuenta está al máximo Obviamente Y la de PC también Tengo dos cuentas Incluso en Xbox También tengo otra súper chetada Pero bueno Estamos aquí en la de Play 4 ahora Lo voy a comprar No tengo más dinero Porque no tengo nada más para comprar Tengo todo Estáis viendo los garajes No sé qué me falta por comprar Pero bueno Tengo lo suficiente Para ir comprando cosas Si sale el nuevo DLC Pues venderé mis deluxos Y me pondré en 300 millones Súper rápido Bueno, ya lo hemos comprado He llamado al mecánico Y aquí está el coche ¿Vale, gente? Está súper guapo Negro La verdad Está guapísimo Lo recomiendo 100% Su manejo es increíble Que ahora lo estoy conduciendo Su aspecto Increíble La verdad Es de mis coches favoritos en GTA Lo recomiendo mucho No perdáis esta oportunidad ¿Vale, gente? Conseguidlo ya Haciendo el truco de la ruleta Aunque os tiréis Un día entero ¿Vale? Pero seguramente Tardéis una hora o menos Así que hacedlo Porque este coche Os va a servir Genial Cuando lo tuneéis A mí me gustaría Negro Incluso negro mate Lo haría Dicho esto, gente Si quieres ser millonario Para comprar lo que quieras Disfrutar con tus amigos Haciendo lo que quieras Con los mejores coches Armas De todo al máximo Háblanos Critica al GTA V Oficial en Instagram Que está en la descripción Y comentarios Y nos encargamos De ayudarte Y hacerte millonario ¿Vale, gente? 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 ¿Vale, gente?